Chilango S-Shop Hola que tal amigos yo soy Bellaco Me encuentro aquí en Chilango S-Shop En esta ocasión presentándoles un producto de la marca DXR Audio Bien es un auto estéreo de un DIN En el cual podemos utilizar una USB Una tarjeta SD O bien cable auxiliar También podemos vincular un dispositivo móvil Vía Bluetooth Puedes contestar y colgar una llamada con este auto estéreo Incluye un control remoto Y lee el formato MP3 También podemos escuchar o sintonizar Nuestra estación favorita en radio FM Es el modelo 011-020 De la marca DXR Pues vamos a checar este producto Vamos a abrirlo Vamos a desempacarlo Y vamos a ver que nos ofrece este producto Esto es Chilango S-Shop Tenemos nuestro estéreo de un DIN Un manual de usuario Un control remoto Un arnés para conectar nuestro auto estéreo Y las soleras para desmontar En nuestro auto estéreo podemos observar que tiene una ranura para la USB En la parte de abajo tenemos el jack 3.5 milímetros para conectar el auxiliar Una serie de botones en la parte de abajo En el cual nos va indicando que función tienen en nuestro auto estéreo Contestar la llamada, colgar y son de doble acción estos botones Para las memorias En esta parte tenemos el control general de nuestro auto estéreo Tenemos el botón para seleccionar que función vamos a utilizar en nuestro auto estéreo Queremos la radio, bluetooth, line O bien al insertar la USB automáticamente se va a poner en la memoria Tenemos una perilla que nos sirve para subir y bajar volumen O bien nos puede servir como selección Lo presionamos y vamos a poder configurar nuestro auto estéreo Tenemos un botón de mute Tenemos el botón para nosotros seleccionar el reloj Y bien para hacer su configuración a la hora Botón de adelantar, botón de atrasar y botón de van Nos ofrece tres bancos con memorias en cada banco Para nosotros grabar o guardar las estaciones favoritas También tiene su ranura para la tarjeta SD Vemos echarle un vistazo en la parte trasera a este equipo de la marca DXR Audio Modelo 011-020 Vamos a verlo En la parte trasera vemos que tiene la entrada para el arnés Muy fácil de conectar Simplemente lo presionamos y al retirarlo de igual forma A un costado tenemos las salidas de línea en RCA Tenemos el socket para la antena de la radio Y bien nosotros ya tenemos a la venta este producto de la marca DXR Audio Modelo 011-020 Ya lo tenemos a la venta para todos ustedes aquí en Chilango Es show Como se va a la venta debe ser el estábomba Más, Más, Más. Más o menos Más o menos Más, Más, Más Más o menos